Gracias por estar en este día caluroso, pero creo que vale la pena. En particular para la cumpleañera, feliz cumpleaños que ahí la vemos. Irma, feliz cumpleaños para Irma. Unas vecinas de la zona. El agradecimiento a todos los vecinos que nos han hecho llegar su cariño para que esto hoy sea un día de fiesta para esta zona. Y créanme que cuando asumimos, en el Ministerio vimos, como decía muy bien Juan Echeverri, hicimos un estado de situación y vimos que esta ruta en particular había sido comenzada en el periodo anterior, en un contrato anterior, y como se decía, tenía un trabajo previsto que al entender de nuestros técnicos no era el adecuado para lo que se viene. Y cuando decimos lo que se viene, ¿es como consecuencia de qué? de que lo que va a ser la habilitación del puente sobre Picado Oribe va a generar una transformación del tránsito en este lugar. Y es por eso que apostamos a mejorar la calidad de ese pavimento y pasamos a un nuevo recapado de mezcla asfáltica con un estabilizado cementado que sin duda habrá podido apreciar, Presidente, la calidad de la obra que hemos visto hasta acá. Y también como consecuencia de un contrato de esta administración, la empresa Hernández y González, que vemos al ingeniero Cerrillo por ahí, ya habíamos previsto el hacerlo en las condiciones que se necesitaban y tiene hacia adelante un trabajo de similares características que nos hace la llegada a la zona de San Gregorio, donde también contemplamos al alcalde, al intendente con alguna ciclovía y otras cositas, como siempre, que aparecen de pedido de campaña pero que son las cosas lindas. Que el Gobierno Nacional no mire solamente lo que le corresponde a su jurisdicción. También dejar obras en paralelo para los municipios, para las intendencias. ¿Y por qué estamos hoy acá? Acá, justamente estamos acá porque acá también se inició una obra hacia la Ruta 59, hacia Bonilla con una característica de pavimento de tratamiento bituminoso en la empresa Pietro Boni lo tenemos por acá también, la empresa argentina que ya es casi uruguaya la estamos sin duda queriendo mucho porque están haciendo un gran trabajo y ellos, obviamente, ya se ha iniciado ese trabajo en tratamiento bituminoso que se culminó y hemos firmado sobre fines de diciembre lo que será la obra desde Bonilla hacia acá para ir uniendo la construcción en la totalidad a la Ruta 59. Con la característica diferente de Bonilla hacia acá vamos a venir con un pavimento de mezcla asfáltica cosa que nos dé la certeza de la durabilidad de esa obra. Este tramo ya ha iniciado, lo vamos a mantener, por supuesto y en algún momento va a tener que tener también el complemento de mezcla como corresponde. Así que, gracias por estar a los ingenieros jóvenes de Pietro Boni que nos están acompañando. Esto también, sin duda, genera a partir de la habilitación del puente, presidente que lo pensamos habilitar hoy pero como somos cuidadosos de la sugerencia de nuestros técnicos el puente está pronto, lo vamos a ir a ver, lo vamos a poder cruzar pero, obviamente, tenemos que respetar a nuestros técnicos cuando se nos dice nos falta la señalización, las barandas están con encofrado y hay que esperar que tire el tiempo suficiente y estamos en los accesos donde está trabajando la empresa Álvarez que también le falta finalizar. Estimamos que sí, durante el mes de febrero va a quedar totalmente habilitado. Eso que va a generar, va a generar conectividad en estos pagos. Va a generar que la gente de San Gregorio se pueda conectar con Cerro Largo y poder cruzar la Paloma Durán, Cerrizuela, toda la zona del puente de Paso Villar hasta llegar a esa unidad vital que tiene que ver con la traversabilidad de las rutas en los distintos departamentos que son indispensables. Y eso también va a generar una redistribución del tránsito que nos va a permitir descongestionar la saturación que habrá visto Presidente en Ruta 5 que tenemos que también se viene a gran ritmo y agradezco que hay muchas empresas acá que están trabajando si uno mira la Ruta 5 cuando viene a Montevideo tenemos a Hernández y González después tenemos a Pietro Boni y Berques después tenemos a Incosi y Conestiler después tenemos a Ramón Álvarez y todas están trabajando a gran ritmo la verdad que los felicito porque venimos haciendo muy buen trabajo pero de eso se trata el adecuar la infraestructura rural a las necesidades de la producción del transporte, de la ciudadanía y a unir los pueblos de aquellos lugares más olvidados y más alejados de nuestro país que tienen los mismos derechos de quienes los viven en las zonas metropolitanas este gobierno Presidente se va a caracterizar por unir pueblos por atender la descentralización real pero por sobre todas las cosas también por bajar los costos de la producción porque cuando uno reduce distancias va a poder también bajar costos de flete va a poder mejorar la conectividad todo eso junto hace que el país que estaba un poquito más olvidado hoy sea tenido en cuenta y ese ha sido el camino desde el principio de este gobierno y va a ser hasta el final porque queremos que los uruguayos tengamos las condiciones similares al igual que en rutas al igual que en conectividad como lo ha hecho el trabajo estupendo en Antel en la atención a los pueblos más alejados que está llegando en este tramo final con más de 60 localidades en saneamiento y así en general también lo que será sin duda y veo la gente de OCE por ahí de asegurarle el agua potable a todos los uruguayos de eso se trata una administración ordenada prolija que ha logrado revertir dificultades económicas que tenía el país simplemente trabajando eficientemente con los recursos de todos ustedes tratarlo de hacer prudentemente adecuadamente y en las condiciones que se deben de hacer porque es la mejor forma de dejarle a las nuevas administraciones trabajos bien hechos que no los tengan que volver a hacer eso no queremos que suceda sino por el contrario ir por más y esta ruta 59 que es de jurisdicción departamental conjuntamente con el camino de los cuadrados que también está hecho y que une con ruta 5 va a permitir una conectividad que me decía un veterano acá un vecino que hace 5 años ni soñaban bueno hoy es una realidad y este gobierno llegó para concretar esos viejos anhelos que se tenían y que parecían un sueño ya no son más un sueño es la realidad que ustedes se merecen a disfrutarla muchas gracias aplausos gracias ¡Gracias!